Es la máxima cabeza visible del proyecto del San Pablo Burgos en la Liga Endesa y yo creo que respira ahora un poquito más tranquilo el presidente del San Pablo, Félix Sancho. Félix Sancho 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 Se quedaron muy contentos con él cuando lo vieron y vieron cosas muy positivas. Por lo tanto, nosotros intentamos que el club tenga tres patas y la pata del patrocinio a través de instituciones, la pata de lo que son los aficionados, que intentamos que siga habiendo ese ambiente en el Coliseum, no tocándoles mucho el bolsillo, sino que lo mínimo que podamos, pero vamos a volumen, es decir, cuantos más abonados seamos, aunque cobremos poco, podemos tener un buen capítulo y luego el capítulo de los patrocinadores. Y ahí en el capítulo de los patrocinadores tenemos un buen equipo comercial y yo creo que estamos haciendo las cosas bien. Gracias a Dios, con estas tres patas, hemos conseguido tener una salud mental y económica a nivel de poder conseguir las cosas y a día de hoy puedo decir que no sé si habrá muchos clubes que si hoy es cuatro o tal, todo el mundo ya tiene su nómina ingresada, sus pagos y no tenemos ninguna deuda con ningún proveedor. O sea que nosotros, eso que no se ve en la calle y que más trabajo lleva, a nosotros sí que nos llena de orgullo a nivel de dirección, porque siempre que vas cumpliendo con pagos y con los compromisos que adquieres, pues la gente nos da valor y te os puedo decir que el otro día había diez agentes, representantes de jugadores viendo el partido y porque vienen encantados a ver si a Burgos pueden traer algo porque saben que cobran su comisión tranquilamente. Entonces eso al final nos está haciendo un buen nombre dentro de muchos ámbitos de la CB y bueno, pues aparte de con esa afición que tenemos, que es increíble, pues hay que seguir con esto el máximo tiempo posible. Félix, acabamos de superar hace muy poquito el ecuador de la temporada, en Burgos hay muchas voces, sobre todo en el baloncesto, no hay más que ver el coliseo con toda la gente que hay y hay muchas opiniones, pero yo le quiero preguntar al presidente de San Pablo por la suya, por el rendimiento deportivo del equipo, ¿cómo lo has visto? Bueno, pues siendo honestos, nuestros chicos son un grupo, yo creo que tenemos una plantilla de hoy muy buena, honestamente pienso que de entre las diez primeras plantillas de la CB para poder competir por muchas cosas. Es cierto que el equipo ha pasado por muchas circunstancias, la marcha de Deon, pues al principio con Slava y con Dino no acertamos porque no dieron el rendimiento esperado y el equipo ha pasado un bache y no ha acabado de centrarse. Entonces yo creo que ahora de cara a la segunda vuelta, también con el parón de las ventanas, que aunque nos venga mal, también nos va a venir para consolidarnos un poco más como equipo, pese a que se nos van siete o ocho jugadores, que con las elecciones nos va a pasar esto, pero yo creo que el equipo en la segunda vuelta va a dar un rendimiento esperado. Y si me preguntas a mí qué situación, pues bueno, lo primero que tenemos que hacer es quitarnos la duda razonable por los resultados que hemos obtenido del miedo del descenso, como es lógico, eso hay que quitárselo de la cabeza lo antes posible. Y luego el tema de Europa es que, francamente, con lo regular que lo hemos hecho hasta a día de hoy, por el potencial de la plantilla, por las circunstancias que he dicho que tal, estamos a un puesto, a una victoria. Y yo no creo que Obradoiro tenga mejor equipo que nosotros, con todos los respetos para Obradoiro, pero tampoco digo que le tenga peor, pero se me ocurre que Juventud nos pegó bien pegados en casa, pero yo tampoco creo que Juventud tenga un equipo mucho mejor que el nuestro, ni Manresa ni Zaragoza. Son partidos que hemos perdido en casa, pero yo confío, siempre he dicho que piden las segundas vueltas y encima con estas circunstancias que hemos tenido, pero yo creo que el equipo va a competir, el equipo hemos visto que hemos sacado la cara en los partidos contra los grandes y sin embargo contra los pequeños nos hemos despistado, eso es una cuestión también de energía y demás. Yo creo que con Dominic y con Paul ahora, también con Lima, Benítez también nos ha dado mucho en el tiro, Cancar, pues ya le veis cómo está y lo que nos va a costar retornerlo en verano, pese a que tiene dos años de contrato, pero muy probablemente se nos vaya la NBA. Bueno, al final yo creo que hay un equipo que no lo hemos hecho bien, tampoco lo hemos hecho horrendo, porque la liga está muy competida, pero yo creo que con el equipo que hemos dejado ahora, pues si quedan, me parece que son 15 partidos, yo creo que vamos a ganar más de los que vamos a perder, seguro. Feliz, ha habido un run-run también en la calle, esto no lo decimos nosotros, y el deporte es así, ¿se ha dudado de Epi o no? A ver, no, nosotros nunca hemos dudado de Epi, el problema está en que al final los resultados deportivos mandan en todo esto. Yo siempre he dicho por activa y por pasiva, y yo creo que nadie me habrá sacado de ahí, que Epi es nuestro entrenador y lo va a ser, y el mayor deseo, y por lo que rezo todos los días en el palco, es porque ganemos y que Epi esté con nosotros, pues como Moncho 10 años en Obradoiro, pues que esté 10 años, yo considero que no hay mejor entrenador para Burgos que Epi, otra cosa es que la circunstancia de los resultados, si perdemos 10 partidos seguidos, pues al final te lleve a tomar una decisión que no quieres tomar, o sea, porque hemos tenido muchas veces para poder tomar esta decisión, no solo este año, sino el año pasado, y hemos demostrado que la confianza en Epi es total, es una persona trabajadora, es una persona humilde, es una persona que mira por el club, y es muy complicado que cualquier otro entrenador que venga de fuera lo haga, es decir, él tiene unas ideas acertadas o desacertadas en momentos determinados, yo discuto con él a diario, ayer discutimos mismamente después del partido, o sea, con cariño, le digo mis impresiones, yo que no tengo ni idea de baloncesto, él me corrige y me voy a casa tan contento, pero es cierto que jamás, lo que más nos gustaría a Albano y a mí es que Epi estuviese con nosotros toda la temporada, ya está, y renovarle, y la siguiente, y la siguiente, y dar esa estabilidad, ¿por qué? Porque creo que es el mejor entrenador para este club, ¿por qué? Insisto, porque no somos un club grande y porque él vela por todo el club, por todo el ámbito, se preocupa de un tema económico, cosa que nosotros tenemos que estar con Epi al revés, convenciéndole quizás de traer un jugador de mayor calidad o lo que sea, y él vela, ¿no? Al revés, tú a cualquier entrenador que no tenga nada que ver con la ciudad le dices, no, pues te voy a traer a Dominic Satón, y eso es mucho dinero, pero y lo tal, y eso otro entrenador no te lo diría, te diría, pues traeme a Dominic, traeme a Atal, traeme a Bielcha, traeme a 50 más, ¿no? Entonces al final es muy importante tener una persona así, y es muy importante tener una figura como el director deportivo que tenemos, que mira eso muchísimo, ¿no? Y que aquí nadie se salva a sus habichuelas, sino que todos miramos por las de todos. Nunca ha habido una sensación de que Epi sabe que nunca ha tenido el yugo en la cabeza, hemos hablado muchas veces, y él es el primero que dice, oye, si algún día hay que cambiar, pues se cambiará, pero es que a día de hoy esto es deporte, y sabéis que perdemos de 60 el próximo día en Tenerife, y nunca se sabe, ¿no? Pero no, Epi es nuestro entrenador, espero que lo sea durante mucho tiempo, y que lo acabe, que a veces es que está en el peor puesto, hablando con él ayer, le decíamos, macho, si es que el único puesto que corre peligro aquí es el tuyo, en algún momento, no por el puesto que es, no porque no lo estés haciendo bien, ¿no? Porque esto es así. Es así, y él lo sabe y es consciente de ello, pero vamos, Epi es de la familia de San Pablo y estará siempre con nosotros. La última, presidente. Ayer Héctor Fernández, que es periodista en Onda Cero, dirige Radio Estadio, me decía en Antena, esta ciudad pide a gritos una copa del rey. ¿Eso es algo que tú tienes en la cabeza? Sí, yo, estamos esperando un poquillo, a ver, el tema del 2021 coincidiendo con el centenario, lo comentamos en su momento con las instituciones y pareció una buena idea, ¿no? Yo creo que el coliseo sigue avanzando poco a poco en cuanto a infraestructuras, se van mejorando los servicios, están haciendo los baños de la planta primera, etcétera, etcétera. Yo creo que se puede hacer perfectamente y sobre todo como la afición está desenvolviéndose todo, yo creo que sería bueno, ¿no?, para Burgos, para el deporte, y yo, pues, visto que ahora vienen las elecciones, uno de los temas primeros a tratar, con la nueva corporación municipal que salga, pues, es uno de esos que tenemos ahí apuntados en el debe, ¿no? Yo creo que la Copa del Rey, ya no solo para el San Pablo, que es un aliciente muy bonito, sino, pues, para la ciudad. Yo creo que a nivel económico también reporta bastantes beneficios, más que incluso los gastos que hay. Hace poco, recientemente, la última Copa del Rey, que se celebró en Vitoria, también tenía un estudio de impacto económico y me parece que era alrededor de 5 millones de euros los que había dado la ciudad y cuando la ciudad dio un millón y algo para que la Copa del Rey estuviese aquí, ¿no? Bueno, yo creo que al final son fórmulas de promover la ciudad y darse a conocer y durante una semana, pues, tener un ambiente que nunca ha habido nada en Burgos de ese calibre. Durante una semana mantener gente de fuera, respirar un ambiente distinto, no sé, yo creo que puede ser muy bonito. Esperemos poderlo conseguir. Ojalá. Presidente Félix Sancho, muchísimas gracias y mucha suerte, de verdad, de corazón. Muchas gracias. Gracias por venir. Es el presidente del San Pablo Burgos, es Félix Sancho, ya le han visto, es un fenómeno. Hasta aquí el básquet. Vamos ya con el fútbol.